Bienvenidos al canal de El Sabor de Lures Cocina, hoy voy a hacer una receta fácil, una receta para esta temporada aquí en Nueva York que está frío y bueno, si ustedes están en un lugar que está también haciendo frío como aquí en Nueva York, tal vez les va a gustar esta receta, es una receta de una sopita, vamos a hacer una sopita mix, sopa mezclada de granos, aquí tiene alberjitas, tiene todos los tipos de granos, lenteja, alberjita, alberjita, que más frijoles y bueno, está basado lleno de fibra y muy bueno para nosotros, tiene 13 clases de granos, entonces vamos a hacer una sopita bien rica, casi similar a esta sopita y para eso vamos a necesitar estos ingredientes que están aquí. Bueno, lo que vamos a necesitar para nuestro sofrito va a ser 1, 2, 3, 4 granos o 4 dientes de ajo, vamos a necesitar una cebolla blanca que ven aquí, pimienta roja o verde, yo tenía este roja ahorita, esa va a ser para el sofrito y también una cebolla larga que va a ser para el sofrito también, una cebolla larga de estas de aquí y vamos a necesitar para la sopita 3 zanahorias, para mí la porción va a ser para 5 personas, voy a decir 5 porque mi esposo tal vez se repita 1 o 2 y somos 3. Y vamos a necesitar coles y también papas, 3 pedacitos de papa que no lo puse aquí y vamos a necesitar el último cilantro y también para casi a la final para dar un poquito más de sabor, vamos a necesitar el cilantro, obviamente el grano y algo bien importante que yo hago es siempre poner el grano ya un día antes que esté remojándose, aquí está, miren, remojándose en esta olla para que se cocine más rápido en vez de que demore 2 o 3 horas cocinadas. Y bueno, vamos a necesitar para el sofrito sal, sazón goya para darle color, la mitad de este sobrecito va a ser suficiente, la mitad de este sobrecito y vamos a necesitar aceite olívar, el de aquí, vamos a necesitar comino y vamos a necesitar un poco de pimienta negra, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, aquí está ya mi hojita y vamos a hacer el sofrito. Ok, vamos a preparar aquí nuestro sofrito, voy a añadirle un poco de aceite de... Y ya está picadito mi cebolla, mis ajitos, mi cebolla larga y los ajitos vamos a ponerle aquí en la horita y vamos a hacer el sofrito ya transparente. Vamos a moverle, muy bien. Vamos a moverle, muy bien. Y ahora vamos a llenar de agua. Dejar ahí unos 5 minutos. Y luego le añadimos la agua. Bueno, voy a añadir la agua, ha estado ya como unos 7 minutos. Voy a añadirle un poquito frito. Voy a echarle como 2, 3 de estos. No tan encima. Miren. Media taza más. Ya está seco. Y le vamos a tapar y cuando esté hirviendo le vamos a añadir nuestros granos. Y bueno, le vamos a tapar y cuando hierva vamos a añadir nuestros granos. Vamos a ponerle en la llama bien alta. Otra olla hirviendo y vamos a usar, bueno, yo uso esta herramienta que me hace fácil la vida, no es promoción. Pero me corta mis papitas más delgadas como las yo, como cuadritos. Entonces uso esto yo para cortar mis papitas. En vez de cortarlo yo, me facilita más. Y sí, esto la compré en Amazon. La pueden buscar como vegetable cart, cortador de vegetales. Y esto me gusta muchísimo. Me gusta usar esto bastante. Mi esposo dice que soy una vaguita. Y las zanahorias. Y las zanahorias. Miren, qué fácil se me hace esto. Así. Miren, listo. ¿Vieron? Cómo sale esto bien delgadito. Y también las zanahorias justo como a mí me gusta el tamaño. Entonces le voy a poner en agua. Y cuando esté hirviéndose la agua, voy a poner primero los granos. Y de ahí luego las papas y zanahorias y todo lo que no son las panas que están después. Y ahí ya está, la pongo para limpiar. Mi agua está ya hirviendo. Entonces voy a añadir aquí. Ya cerní lo que estaba ahí. Como les dije, yo les puse un día antes en remojo. Y como ven, aquí están los granitos mixtos. Y vamos a añadirle aquí a la ollita. Creo que no voy a poner todo porque veo que está bastante. Entonces voy a dejar un poquito aquí y ya le pongo en la frisa. Y voy a añadirle ya el color que me olvidé de ponerlo. Cuando estaba haciendo el sofrito, pero está bien. Podemos poner esto cuando queramos. Voy a añadir el sofrito. Y voy a añadir la sal. Sabe al gusto. De luego voy a probar. Yo más o menos ya sé cuánto. De sal. Vamos a añadir el comino. Ahí está. A ver si se queda aquí metido. Ay, me quemé. Disculpen. Mi mano está limpia. A ver si está sucia ahora. Vamos a ponerle pimienta negra. Un poquito. Y vamos a dejarlo por unos 20 minutos. Después de 20 minutos vamos a añadir las papas y la cenagoya. Porque esto... O después de unos 30 minutos. Que yo creo que se demoraron cocinar una hora y media. Vamos a ver qué pasa. Ok. No la vamos a tapar demasiado porque si no se va a regar. Solo la vamos a dejar así media tapada. Y la vamos a bajar un poco el volumen. Y volvemos en unos 40 minutos. En 40 minutos añadimos las papas y zanahoria. Ok. Chicas, ya han pasado unos 35 minutos. Ya sentí que el grano se está cocinando. Voy a añadir aquí las papitas y zanahorias. Miren qué lindo color ha dado. Qué lindo. El color está hermoso. Ya le probé de sal. Le faltó un poquito más de sal. Y nada. Está rico. Está delicioso. Ya casi al último le añadimos las coles. Que le va a hacer esta sopita que esté más espesita y más rica. Pero, deliciosa. Amigos, ya han pasado 20 minutos. Y así se está viendo mi sopita. Bien rica. Ya está casi cocinado. Las papitas, las zanahorias. Creo que unos 10 minutos ya está. Entonces, voy a ver si aquí han ido mis coles. Esta es mi opción de añadirle coles o brócoli wrap. Brócoli rabe es aquí. Aquí le llaman en Nueva York brócoli wrap. Y lo traje, lo puse en traducor. Y dice que es brócoli rabe. Es casi como el nabo. Pero no es. Pero tiene casi, casi el mismo sabor del nabo. Entonces, voy a usar esto en vez. Y esto se le pone ya unos 5 minutos antes que la sopa esté lista. Porque si le pones un buen tiempo, se te hace amargo la sopa. Entonces, vamos a hacerlo hasta en pedacitos ahorita. Bueno, mi gente, ya han pasado en total una hora y 30 minutos. Y bueno, miren, ya están mis granos también cocinados bien. Entonces, voy a añadir aquí el brócoli rabe. Brócoli wrap. Y por un minuto nomás. Lo voy a prender. Va a estar prendido por un minuto. Y luego, inmediato, lo apago después del minuto. Porque, como les dije, esto se pone amargo. Y no queremos nuestra sopa amargo. Entonces, yo decidí por esta que la col. También en este momento pueden añadir la col. Y la col se la pueden dejar por unos 3 minutos hasta 5 minutos. Y bueno, mi sopa está bien deliciosa, espesita. Es como la quería. Y bien rica, bien rica. Adiendo esto, como les dije, está bien lavada. Esto le da un rico sabor a la sopa. Más que el col. Por eso decidí poner eso. Y más porque ya lo tenía. Dije, bueno, si la tengo, mejor les la pongo eso. Qué rico. Dios mío. Y bueno, amigos, espero que lo traten. Espero que me digan cómo les quedó su sopita para este tiempo de frío. Para los niños, muy delicioso esta sopita. Porque tiene mucho hierro y mucha fibra. Entonces, muy, muy buena. Ya lo apagué. Y bueno, ya los voy a servir y a compartir con ustedes. Cómo me queda este platito de sopita de diferentes granos con brócoli wrap. Miren, sin querer puse un tallito. Ya. Bueno, amigas y amigos, así ha quedado mi sopita de frijoles mixtos con navitos o brócoli wrap. Como lo quieran llamar, brócoli wrap. Y bueno, ha quedado bien rico. Yo me voy a disfrutar esta sopita. Y bueno, espero que me den un like. Espero que lo compartan. Y bueno, nos vemos para la siguiente receta. Chao.